¿Qué pasa raza? ¡No los oigo! Esta vez si es la última vez Que yo vengo a envolverme en tus brazos Esta vez si es la última vez Nuestra amor terminó y a los fracasos Que ganamos con seguirlo tú Y acabar con la fe en mil pedazos Yo no dudo jamás del amor Que me diste entre tantas pasiones Lo que dudo es que tengas razón De ponerme tantas condiciones Que han llegado a matar la ilusión Que hoy separan los dos corazones Tú te vas, yo me voy, ahí se va Nuestro amor ha quedado en la nada ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó Solo sé que aquí mismo se acabas Tú te vas, yo me voy, ahí se va Nuestro amor ha quedado en la nada ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó Solo sé que aquí mismo se acabas Yo soy libre, así quiero ser Sin que nadie me diste la vida Tu a capricho me quieres vencer Para hacerme a tu pura medida Y a la buena te quiero hacer ver Que es mejor separar nuestras vidas Tú te vas, yo me voy, ahí se va Nuestro amor ha quedado en la nada ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó Solo sé que aquí mismo se acabas Nuestro amor ha quedado en la nada ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó Solo sé que aquí mismo se acabas ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó Solo sé que aquí mismo se acabas ¡No sé que aquí mismo se acabas Tengo aquí mismo se acabas Cherub ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!